Vamos a hablar ahora de la previa que se viene en el Senado antes del debate. Estamos en vivo, Laura Maiocchi. Patricia, lo prometido, lo anunciado, ya estamos con el senador Aníbal Fernández para preguntarle, bueno, en estos minutos, casi un poquito más de media hora que falta, quería reflexionar acerca de la importancia de esta recuperación de las acciones de YPF, desde lo simbólico pero también desde lo energético, desde lo concreto, desde lo real. Mucho más que de lo simbólico, estamos hablando de una política trascendente de los argentinos, una importancia superlativa, desde 1992 que se transforma YPF de Sociedad del Estado a una sociedad anónima pasando por el 95 cuando se toma la decisión de poder desprenderse del resto del capital y en el 99 cuando se nacionaliza quedando en cabeza de Repsol YPF la inversión, vimos caer abruptamente una empresa que nos importaba a todos porque se suponía que la búsqueda a la hora de la privatización de esta empresa era que entre la sinergia que generaría el capital privado y la importancia estratégica para los argentinos íbamos a conseguir un mix espectacular para ambos, nosotros el camino hacia el autoabastecimiento y el empresario privado invirtiendo las ventajas que la propia rentabilidad le iba a generar. Sin embargo nos encontramos con algo absolutamente oprobioso, la actitud de la empresa no ha sido otra que tratar de sacarle ventajas solamente a la empresa sin pensar en lo que le podría interesar en términos estratégicos hidrocarburíferos a los argentinos. Y así vimos cómo se desmoronó la producción de crudo, cómo se desmoronó la producción de gas, cómo cayeron las reservas, cómo se sobreendeudaron y además distribuyeron a diestra y siniestra los dividendos de forma tal de lo que estábamos yendo es un vaciamiento liso, o sea era un saqueo de la empresa. Entonces en ese marco llega el momento en que después de tantas expresiones y búsquedas de llamadas a la reflexión y tratar de imponer situaciones para volver a la normalidad que exigía el gobierno argentino a través de sus funcionarios, fundamentalmente el Ministro de Planificación Federal, Investición Pública y Servicios Debido y el Viceministro de Economía, Kicillof, que fueron los que llevaron adelante la voz cantante, pero en definitiva el pensamiento de la Presidenta de la Nación no encontraba respuesta. Senador, ¿qué lectura hace de la...? Espere, no encontraba respuesta, cuando no encuentra respuesta llega un momento en que uno se pone cada vez más insistente y cada vez menos paciente y esa falta de... esa insistencia y esa falta de paciencia hizo que en algún momento entonces los hiciera reflexionar y que reconocieran que todo lo que venían diciendo nuestros funcionarios era cierto y que entonces estarían dispuestos a hacerle una alternativa para resolverlo, pero que no tenían plata. Mire, ellos invirtieron 13.100 millones de dólares que los recuperaron y además de ellos se llevaron 9.000 millones de dólares de dividendos, no tenían plata, ¿qué pretendían entonces que mientras que lo probioso por la desidia respecto de la vocación de resolver el tema de los argentinos en donde el último año solamente importamos 9.397 millones de dólares en fuel o en gasoil para la producción agrícola, agropecuaria, industrial o generación de energía, mientras que ellos hacían ese tipo de gestos nosotros teníamos que tolerarlos y ahora que nosotros lo llevamos a reflexión en el marco del respeto por las inversiones, ellos nos cambian la bocha y nos dicen ahora entonces que sí, que lo pueden cambiar pero si ponemos la plata a nosotros, nos tomaban por tontos, en definitiva la gallina de los huevos de oro, ellos llevaban los huevos y luego nosotros le dábamos de comer a la gallina. Termino el tema, llega un momento que hay que tomar decisiones trascendentales que es esta, la de expropiar, como dice nuestra propia Constitución, el artículo 17 que consta en la Constitución desde 1853 y que dice con claridad que lo que se hace en este caso, la propiedad es inviolable para los argentinos en cualquiera de sus condiciones, pero si se expropia, lo que se puede hacer es a través de ley del Congreso, declarando autoridad pública de sus gestos de expropiación y pagando una indemnización, quién la va a determinar, el Tribunal de Tasaciones, dice la propia ley que define las expropiaciones y ese Tribunal de Tasaciones compuesto por personal técnico de un enorme prestigio, es el que va a decir cuánto vale la empresa y a partir de ese punto nosotros tomaremos el control del 51% e iremos al objetivo que perseguimos los argentinos que es el autoabastecimiento, el horizonte de previsibilidad y la garantía de que los vaivenes del petróleo internacional no nos van a hacer daño en nuestra economía. Qué lectura puede hacer de la solicitada que hoy publicaron varios matutinos donde Repsol y YPF asegura que es falso que no hayan explorado ni explotado en materia de hidrocarburos en el país. La respuesta está a la vista, es decir, la Presidenta exhibió los cuadros de lo que significó el desmoronamiento en la producción de crudo, el desmoronamiento en la producción de gas, la caída de las reservas, el enorme endeudamiento al que han sometido los últimos cuatro años a la empresa y los 9.000 millones de dólares que se llevaron de dividendo. ¿Qué contar una solicitada, consolicitada a quien resolver el problema energético de los argentinos? No hay ninguna explicación, por primera vez en más de 15 años nosotros tuvimos un déficit en términos hidrocarburíferos porque se exportó la mitad de lo que se importó, si nosotros vamos a hacer ese camino, toda la producción que nosotros tengamos que llevar a la práctica va a estar siempre pendiente de los bienes internacionales, nunca va a poder resolverse de otra manera. Senador, ¿cómo se le dice a la gente o cómo tiene que tomar la gente esta, si se quiere, amenaza por parte de España y de la Comunidad Europea de padecer las consecuencias o va a sufrir la Argentina las consecuencias de una expropiación? ¿Cómo se le lleva tranquilidad a la gente? Eso, amenazas, en términos de la boca de algunos de los que he escuchado, periodistas fundamentalmente españoles, un tos pago por Repsol, con lo cual no es muy... Bueno, pasa en la Argentina. Asistimos un lunes a una charla que se da en TN entre Joaquín Morales Solá y el jefe de gabinete, los dos eran empleados de Repsol, hablando mal de esta situación, con lo cual sucedió en España de la misma manera. Los funcionarios que amenazan son eso, amenazadores y punto, nada más. Nosotros no vamos a detenernos a contestar absolutamente nada. Me preocupa a veces afirmaciones como por el caso, la del presidente español que en el 2008 decía que España no iba a poner el gas ni el petróleo español en manos de Lukoil, la empresa rusa, porque sería como transformar a un país de quinta división, él no quiere que España se transforme en un país de quinta división y quiere que nosotros nos transformemos en un país de quinta división, él sólo se ha contestado. Y en el caso del presidente mexicano que defiende el 9.79% que Pemex, Petróleos de México, tiene de Repsol, me llama mucho la atención la forma en que él lo presenta, parece ser que no conoce mucho de su historia porque en 1937 tras una huelga que los trabajadores petroleros de las petroleras extranjeras y que le reconoce los derechos, el Estado mexicano, las empresas petroleras presentaron un recurso amparo ante la corte, cuando la corte saca la acordada definiendo el laudo a favor de los trabajadores, las empresas petroleras deciden no prestarle atención a lo que dice la acordada y entonces el presidente Lázaro Cárdenas expropia 17 empresas petroleras extranjeras, entre ellas la propia Standard Oil, con lo cual si en aquel momento lo hizo, ¿por qué México podía y nosotros no podemos hacerlo? Con lo cual lo que tenemos que hacer nosotros en vez de dedicarnos a contestarle a los otros es defender los intereses de los argentinos y a eso estamos abocados en el día de hoy, a darles media sanción a este proyecto para que la semana que viene si Dios quiere, ya sea la Cámara de Diputados la que defina, se promulgue, se publique en el boletín oficial y ya comience a vivir una vida distinta con destino del autoabastecimiento de hidrocarburos para parte de los argentinos. Acá el Senador será en la Cámara de Senadores la caja de resonancia verdaderamente de esto que usted está adelantando, qué expectativa y qué mirada tiene con esta media hora que falta. La gente debe saber que se vota de dos formas, se vota primero en general y después en particular artículo por artículo. En general vamos a tener una enorme cantidad de votos, vale suyo que el bloque del Frente para la Victoria y los aliados tradicionales van a votar a favor. A mí me llamaba mucho la atención, yo no tengo por qué meterme, el radicalismo que tomó una posición distinta pero ha tomado la posición que yo asumía porque ha sido su historia, con lo cual ya lo ha dicho el presidente de su bloque y el presidente de su partido. El Frente Amplio Progresista ha dicho más o menos lo mismo, con lo cual en general va a ser una cantidad de votos muy importante. ¿Cuál es la discrepancia por ejemplo con el tema de las utilidades con las provincias no petroleras? No, acciones. Dos cosas se dicen normalmente, una respecto de los controles y esto respecto de las acciones que le corresponderían a las provincias no petroleras. Respecto de los controles no puede haber otro tipo de controles que los propios que define la ley 19.550, la ley de sociedades, porque sigue siendo, así se expropia el 51% de su capital, una sociedad de derecho privado, no se puede hacer controles de otra manera que no sea de la forma que lo establece la 19.550, porque si no, uno podría meterse en una empresa de cigarrillos o una empresa de gaseosas o una empresa de cualquier cosa, son sociedades anónimas, es una ciudad de derecho privado y se va a manejar en las condiciones... Es decir que no lo puede auditar la CIGEN y la auditoría. No, porque es un derecho privado, porque uno audita a una fábrica de cigarrillos o a una fábrica de aceros o a una fábrica de pan, qué sé yo, por qué no, porque son sociedades anónimas y se reje por las leyes establecidas específicamente para ese efecto. Y además siendo una sociedad que tiene una parte de su capital cotizando en bolsa, tiene también exigencias que la propia Comisión de Valores le pide o le pone para que pueda cotizar en bolsa, por una parte. Respecto de las acciones, lo que se está planteando es que si bien se crea el Consejo Federal, el Consejo Federal comprende a las 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la ciudad autónoma. Pero a la hora de distribuir las acciones solamente lo hace sobre las provincias que tienen producción o reservas hidrocarbulíferas. La realidad es que es una discusión muy difícil de zanjar, pero es muy fácil de explicarla porque el senador Justiniani de Santa Fe me lo plantea a mí, él es de una provincia que no tiene ni producción ni reservas hidrocarbulíferas y yo también de la Provincia de Buenos Aires. Él decía que es como el tema de las hojas, sin embargo no son parecidos los temas. El tema de las hojas es un tema más complicado. Durante más de 150 años, mucho más de 150 años, hemos vertido sangre de argentinos por todos lados peleando por los derechos del puerto. Con lo cual la Presidenta nació en San Juan un hecho histórico al coparticipar una parte de esos derechos del puerto al resto de las provincias, a todas las provincias, eso es la soja. Pero en el petróleo no porque lo que se está pagando es lo que se extrae, es un recurso natural no renovable, lo que se extrae y algún día se va a acabar, entonces lo que se extrae es lo que se está pagando. Es muy difícil discutirlo este tema, con lo cual estoy convencido que el proyecto va a salir como ha venido del Poder Ejecutivo. La palabra entonces del Senador Aníbal Fernández, que acaba de vertir estas palabras, a tan solo una hora de que comience entonces esta sesión aquí en Senadores, que promete ser bastante extensa, no digamos maratónica, pero sí por supuesto nos tomará gran parte de la tarde-noche en esta discusión. Laura Maiocchi, muchas gracias. Gracias.